...ver la llegada del presidente de Guatemala, el presidente Arevalo... Presidente, unas palabras para el pueblo de México, unas palabras... Pueblos hermanos, muy bien... Pueblos hermanos siempre dice... Pero bueno, va a llegar un... Permítanme, estamos esperando... Estamos esperando la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva... Lo recibe la ex canciller Alicia Bárcenas al presidente de Guatemala... Nos dicen que ya salió de su casa de Tlalpan el presidente Andrés Manuel López Obrador... Y bueno, pues estamos esperando también el recorrido del presidente... Que será algo para la historia, mi querido Toño... Nos dicen que hay una infinidad de personas... Que han despedido al presidente a la salida de su residencia... Allá en Tlalpan, mi querido Toño... Y en estos momentos estamos viendo al presidente Luis Ignacio Lula da Silva... Lula, 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 Lula... Presidente... Los pueblos de México y Brasil, hermanos... Pueblos hermanos, presidente... ¿Qué significa que una mujer llegue a gobernar México, Lula? Creo que no... Creo que no... No me entendió... Había que gritarle en portugués... Bueno, estamos viendo la llegada de los invitados especiales... Mi querido Toño... Bueno, acá ha llegado Luis Ignacio Lula da Silva... Lo está recibiendo Lázaro Cárdenas Batel... Y bueno, ahora estamos esperando la llegada de otras comitivas... Y esperando que respondan algunos... Con algunos mensajes... Ante esta oportunidad histórica, mi querido Toño... Las imágenes en vivo y en directo a través de Sin Censura... Los líderes de América, Vicente... Ahí congregados para la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum... Interesantísimo ver y escuchar ahí a un Bernardo Arevalo... Ver también ahí a un Luis Ignacio Lula da Silva... Quiero comentarte que tenemos ya en el deck de Sin Censura... Nuestro compañero y amigo Ricardo Sevilla... Escritor y periodista para ser parte de esta transmisión especial... De Sin Censura... Mientras escuchamos buenos... Pues... Hay que ver que... Agarrarse del chongo... Están agarrados del chongo... Sí, sí, sí... Ya hubo un agarrón del chongo... Los de arriba piden que no se suban los tripies... Los teléfonos... Y bueno, pues ya hay por ahí un reto de... Que los de arriba que van a bajar... Y bueno, pues los de abajo que bajen... Y... Ojalá que... Ahí se quede mi querido Toño... Mira, mientras... Podemos hablar de México, Brasil, Guatemala... Afortunadamente no podemos decir lo mismo entre nosotros como compañeros... No somos hermanos en los medios de comunicación, Vicente... Así es, y le ofrezco una disculpa a las personas si el enfoque, el encuadre no es el correcto de los líderes que han llegado... Pero bueno, pues imagínense en el chacaleo y en tratar de llevarles las imágenes y hacerles las preguntas a los presidentes que van cruzando por esta escalinata, esta explanada, mi querido Toño... Sí, exactamente... Llegan con mucha fuerza estos presidentes, presidentas... Qué interesante ver la comparación, el comparativo entre la gran presidenta Xiomara Castro... Pero yo, Bernardo Arevalo, que efectivamente... Sí, ya la avisaron. Es uno del pueblo hermano... Pero desafortunadamente cuando se dio este incidente tan lamentable con el presidente fascista de Ecuador... Fue uno de los últimos países, uno de los últimos mandatarios en expresar su solidaridad con México y con el presidente López Obrador... Cuando Xiomara Castro, bueno, pues hasta expulsa a los diplomáticos ecuatorianos de ahí de Honduras... La diferencia en los comparativos que a veces suenan un poco molestos, pero así tiene que ser... Un licinazo, una duda de decirle que a lo mejor tuviste que haberle dicho... Buongía, Ricardo Sevilla habla portugués, así que igualita que vuelva a pasar por ahí... Me dijo que falta que... Necesito unas clases...